Hola a todos y bienvenidos a la sala de juegos Bienvenidos a vuestro canal friki de Funko Pops, de Marvel y de mucho más Hoy tenemos la cuarta parte si, la cuarta ya, del Funko Spider-Verso, si no has visto las otras te animo a que mires esta lista de reproducción, para poder ver los anteriores vídeos en los que hemos analizado y visto un montón de Funkos de Spiderman, de diferentes versiones o del universo Arachnido Pues hoy nos tocan estos 8 Pops que vamos a ver en detalle, así que si quieres verlos conmigo atento al vídeo, que comenzamos ¡Gracias por ver el video! Bueno pues vamos a ver el primer Pops, que va a ser el Spiderman de Far From Home, la versión del traje de todos los que lleva el último el traje negro también lo tengo pero no lo tengo aquí así que ese lo mostraremos en un próximo vídeo del Funko Spider-Verso puesto que va a dar de sí para poder hacer un quinto vídeo entonces ese lo dejaremos pendiente para la próxima vez pero ahora vamos a ver el traje más chulo que sale en la película que es el de el rojo y negro que se se crea en el avión para combatir al misterio en la última parte de la película bueno la caja como puedes ver siempre tenemos por un lado el diseño del Pop y la parte de atrás pues tenemos todos los Pops que aparecen regulares también estaría el negro que os hablo y luego la versión con el traje de la primera película pues haciendo así como sacándose un selfie como hace la película ese no lo tengo no sé siquiera si lo si lo intentaré conseguir porque no deja de ser la misma versión del traje y aunque estaba haciendo todos llega un momento que que no tienes donde ponerlos entonces lo suyo sería una versión de cada traje pero bueno vamos a ver este Pop que pinta muy bien entiendo por qué se agotó muy rápido porque la verdad es que está muy chulo como podéis ver está en una posición súper dinámica tiene una peana transparente y luego de ahí sale una especie de pues bueno de parte de un edificio en el que Spearman está pegado y sujetándose y a la vez lanzando una telaraña con el otro brazo el diseño de la cabeza es el de siempre el más moderno que tiene con los ojos ya del estilo Spearman y no redondos con el efecto de puntitos y bien la verdad es que la cabeza perfecta cuando usan el mismo molde se hacen el problema y el traje está bastante bien también la araña del pecho se nota que este tipo de detalles no los pintan a mano sino que cogen un molde y o un sello porque son perfectos igual que la araña en la espalda no tiene es imposible pintar esto a mano entonces se nota que que eso le da una precisión extra sin embargo luego el rojo que tiene el traje las líneas de dentro que están pintadas sobre la sobre la base negra que tiene el pop pues bueno ahí falla un poquito más se les ha salido un poco pero es sobre todo en la parte de atrás la parte delante está prácticamente bien por lo tanto bueno la verdad es que el pop es muy chulo como podéis ver es que en esa posición está genial encima al tener la base pues se sujeta muy bien es muy bonito la verdad es que es muy muy chulo empezamos fuerte bueno pues este sería el primero de los ocho pops que vamos a ver es el único que hay si no me equivoco de de películas de imagen real y luego tenemos un par de ellos de la de la película de animación del Spiegerverso como es Spider-Ham y el Miles Morales con ropa encima y luego ya tenemos versiones de los cómics tenemos a Spider-Carnage tenemos a Kane en su versión de Scarlet Spider a Silk a Spider-Man con el traje del Future Foundation y a Octo Speeday vale vamos a pasar al siguiente venga que ahí mismo que este también está en una plataforma y parece una posición súper dinámica o sea que tiene muy buena pinta bueno se complica un poco al final ahora este es de la edición de 80 años de Marvel aunque aquí no aparece sin embargo aquí atrás si lo veis y salió con Kraven y con el hombre de arena esos me gustaría tenerlos no los tengo todavía pero es que es imposible hacerse con todos sin arruinarse tiene aquí un plastiquito para protegerle la telaraña un buen detalle y la verdad que el pop es chulísimo es una pasada el traje es bastante simple pero es que es así es que el traje del personaje es así todo rojo con la araña en el pecho bien pintada la araña en la espalda igual pero en rojo prácticamente no necesita pintado puesto que la cabeza es negro mate del color del plástico los ojos rojos pintados encima brutales o sea son son impresionantes como quedan de bien y luego igual el cuerpo es un plástico rojo y le han pintado el negro encima y la araña y luego las manos también en negro sin embargo está con una especie de telaraña que le da la vuelta alrededor del cuerpo y luego más enrollada en la otra mano simple pero efectivo es así es precioso el pop de verdad que me gusta mucho y al estar saltando en esta posición dinámica queda genial si os fijáis da igual como lo pongáis que queda increíble la verdad es que el nivel está súper alto cada vez se superan más en los pops de Spiderman y no sé no sé con qué vamos a sorprender porque es increíble bueno pues vamos ahora con el pop de Spiderman de la Future Foundation o fundación de futuro que salió por parte si no me equivoco de creo que de Walgreens no estoy seguro que saca mucho de Spiderman de hecho este fijo que es de Walgreens como es Special Edition porque lo hemos pillado a los canguros pues no no puedo saber exactamente de cuál es este en particular bueno como siempre os digo la caja viene por el lateral del dibujo y este es también de los 80 años y salió junto el Octospiday que viene aquí lo tenemos aquí para ver y con el Spiderman con el traje de los Cozos Fantásticos y la bolsa de la cabeza que se ha denominado Batman ese lo tendría que tener pero ese envío se extravió de de los canguros entonces tendré que volver a hacerme con con un pop de de ese modelo que no tengo bueno el traje es muy chulo es muy parecido a la versión Chase del del Spiderman es parecido lógicamente tiene detalles diferentes pero supongo que hayan usado el mismo molde para la cabeza los colores son tan parecidos que por eso digo que es muy similar está perfecto la cabeza como siempre es el molde habitual pero sin las telarañas grabadas los ojos también es el mismo el mismo diseño simplemente no tiene los puntitos por dentro y luego todo lo que es el diseño del traje las líneas están hechos con molde esto es perfecto no se puede pintar esto a mano es increíble si hicieran toda esta precisión en los pop sería una pasada de verdad es una pena que no podáis lo vais a poder ver aquí un poco más en detalle pero que no podáis tener el pop en las manos porque es que de verdad que son increíbles está en la posición pues como un poquito dando un paso hacia adelante una mano abierta y la otra cerrada y la verdad es que joder que son chulísimos encima cada uno es totalmente diferente al otro si os dais cuenta la verdad es que este este capítulo del Funko Spiderverso es de los mejores y no el mejor quizás no sean versiones tan conocidas de de los personajes o de los trajes pero joder la calidad es brutal vale vamos con Silk con una versión femenina de Spiderman que realmente cuando a Peter le picó la araña al parecer también picó a a otra chica que es esta que tenemos aquí que ha adquirido el sobrenombre de Seda lo que pasa es que durante todo este tiempo estuvo recluida oculta del radar de Morlum por Ezequiel si no sabéis nada os recomiendo encarecidamente que veáis la saga del Spiderverso porque o del universo Spiderman porque es brutal creo que hice un vídeo reseñando todo el Spiderverso o por lo menos el el Spidergedon pero creo que algo hablo del Spiderverso entonces os recomiendo si lo tengo el vídeo que es que ahora ya no me acuerdo si lo he hecho o no os dejaré aquí el enlace vale bueno pues vamos a sacar de aquí a Silk o a Seda vamos a poner esto aquí bueno la verdad es que este traje también está muy chulo nuevamente han usado una especie de molde o de plantilla para las telarañas del pecho y de la espalda porque está perfecto o sea no tiene fallo ninguno la parte de los pies es la única que puede tener algún pequeño fallo porque se les ha ido un poquito pero vamos minúsculo el pelo es del color del plástico por lo tanto lo único es el pintado que tiene la cara y ahí es donde han cometido los fallos en la parte del color carne que se les ha ido un poquito pero por lo demás la verdad es que el pop es muy bonito también está en una posición muy similar a esta un puño cerrado otra mano abierta pero los dos pies las dos piernas están rectas no está avanzando pero bueno igualmente es un pop bastante chulo una versión femenina y arácnida que está bien tener más variedad no solo espiedema masculinos y aquí tenemos pues el cuarto pop reseñado ahora vamos con el octo spidey aquí vemos el pop y aquí los tres como vimos con el de la fundación del futuro este también tiene peana también está en el aire y este probablemente sean los mejores al loro con este al loro con este este es increíble esta es una posición muy parecida al exclusivo de la collector corp de spiderman sin embargo pues tiene los brazos del octopus conectados a una especie de arnés y esto a su vez está conectado a una especie de visor con unas cosas no sé en las orejas tal bueno para que le permita controlar los brazos ya que el octopus lo hacía mentalmente esto se basa en una versión de spiderman que simplemente apareció en un cómic creo recordar que fue en el funeral del octopus sufre un ataque y él para hacer frente a esos villanos pues se pone los brazos en los octopus para combatirlos a paro de una imagen brutal de spiderman en el cómic que es tal cual es el mismo y la verdad que está está genial puesto que no tiene ningún error de pintura lo que es el traje el traje original está perfecto las arañas del pecho y la espalda están hechas con molde por lo tanto están clavadas luego los tonos metálicos que son los brazos el arnés y la parte de la cabeza también fallo ninguno y encima llama mucha atención lo que son los cables que unen el arnés con los aparatos que tienen en los oídos que son como de un cable de una gomita más blandita entonces le da un efecto diferente y la agafa igual está como en un plástico transparente que parece hacer el efecto del cristal es increíble de verdad que este pop es brutal probablemente el mejor de todos hasta ver los demás porque es que aquí vamos encreciendo cada pop que abrimos es mejor que el anterior venga vamos a por el spider ham spider ham o spider cerdo como queráis llamarlo no es el de los simpson spider cerdo spider cerdo hace lo que un spider cerdo hace puede columpiarse en una red pues no puede es un cerdo atención es un spider cerdo es una versión de spiderman en la que el universo es de animales y tal y lo decidieron usar para la para el spider verso y sobre todo para la película es un personaje graciosete y que lógicamente en versión pop va a llamar mucho la atención bueno bueno es increíble de verdad que aquí se van superando a cada momento bueno el pop es tal cual es el personaje puesto que la nariz de cerdo lo que serían los orificios nasales tiene también como los ojos de spiderman luego tiene las orejas de cerdo es que tiene hasta el rabo hasta el rabo de cerdo lo tiene el pintado clavao o sea no tiene ningún fallo puesto que son varias piezas y de diferentes colores lo único que la unión de los pies pues parece que no está bien encajado del todo aunque no se ve suelto por ningún lado pero la verdad es que es un pop chulísimo de tamaño si os dais cuenta es un poco más pequeño se le ve la cabeza es grande como es cabezón pero lo que es el cuerpo es la mitad más o menos que uno llama la atención que es más alto pero por las orejas pero realmente si os fijáis y lo veis juntos es más pequeñito el spider cerdo como debería ser y es que es brutal los ojos más estirados me gusta me gusta mucho es un añadido muy bueno a la colección para dar variedad al universo de Spider-Man bueno vamos a por el penúltimo que es otro pop que también está en plataforma la verdad es que parece que esta es una versión de de Spider-Man saltando porque ya este sería el cuarto que tenemos en el aire esta versión en particular del Spider-Carnash es cuando el simbionte de Matanza creo que es el de Matanza lo que hace es ya dudo si es el de Matanza o el de o el de Venom pero bueno a lo que voy si os dais cuenta durante un tiempo Peter Parker no fue el Spider-Man original bueno en la parte de atrás simplemente viene el mismo diseño del pop que viene en laterales con araña en grande bueno a lo que iba en los cómics durante una temporada Spider-Man fue el manto de Spider-Man llevó Ben Reilly que es el clon de Spider-Man que les hicieron creer que era el original y que Peter Parker era el clon entonces se retiró con Mary Jane de la vida de superhéroe y fue Ben Reilly que usó el nombre de Ben por su tío y Reilly la apellida soltera de su tía para para seguir las andanzas como superhéroe pues bien ese ese clon nunca fue digamos atrapado por el simbionte de Venom o el de Carnage vuelvo a decir que no estoy seguro cual de los dos es porque le hice la pilla de año entonces la primera vez que entra en contacto y tal pues surge esta versión llamada Spider-Carnage que la verdad es que es bastante interesante puesto que fusiona el traje de Ben Reilly que era como un poco más moderno con el el simbionte y como podéis ver se parece bastante la boca a la de Carnage solo que conserva la parte de arriba del traje y luego la de en el pecho tiene la araña más estirada como la de Ben Reilly con con partes del simbionte a modo de telaraña la verdad es que está los lanzarrales por fuera está muy bien está relativamente bastante bien pintado quitando las líneas rojas del simbionte que es bastante complicado de pintar también lo digo pero no queda mal no se ve mal otro pop chulísimo otro pop que merece la pena tener creo que no ha salido ninguno de de Ben Reilly no me suena tener ninguno del nuevo Spiderman y es una pena que salga este antes que el original la verdad es que creo que merecemos tener un pop de Ben Reilly en su versión de Spiderman lo tenemos en su versión de Araña Escarlata y no me refiero a esta de Kane sino a la que hemos visto en anteriores Spider Versus o Funko Spider Versus bueno vamos a pasar al siguiente y último que es el más morales de la película pero no el que hemos visto en anteriores vídeos ni el que salió posteriormente que es igual pero con parte del cuerpo traslúcida porque se está volviendo invisible aquí tenemos el pop de de la película que está con el traje pero también como con ropa de calle así ropa moderna y también está en plataforma no me acordaba o sea que de 8 5 tienen plataforma increíble increíble si lo hacemos a propósito no lo conseguimos vamos a ver si este se encaja también bien sí perfecto bueno pues otro pop brutal es usan el molde de la cabeza de Maiz Morales pero le han añadido o han hecho un molde nuevo puesto que esto no está pegado es todo una pieza lo que sería la capucha vale luego tiene el traje puesto una especie de pues de sudadera unos pantones cortos y unas bambas unas zapatillas y está en la posición de movimiento saltando y la verdad es que el traje es muy resultón se ve la araña del pecho nuevamente usando un molde y es que tiene hasta un pequeño molde para para el logotipo de la camiseta es increíble la verdad es que es muy bueno se han fallado un poquito en los dedos pero muy poco y bueno las zapatillas también un poco en los cordones pero es que es muy complicado puesto que son son detalles muy pequeños pero la verdad es que el pop sorprende es muy bonito es muy chulo y una posición dinámica como todos los pops que hemos visto del Speeder Verso que yo creo que es de las mejores si no la mejor de todos los que hemos abierto bueno pues vamos a ir a verlos ahora uno por uno en detalle y vamos a las conclusiones del vídeo vamos a verlos y vamos a verlos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video